A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, gloria y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca me abrí, a ti mi fiel querubín Y te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia, constante en mi mente Para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre Y dejando huella la era de la música norteña Y los príncipes Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste tu vientre, gloria y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca me abrí, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota Su nombre es mi madre